¿Qué dice Lupe? ¿Nos vamos? ¿O maldugamos mañana? ¿Que nos vaya a amanecer a esa után de la grama? Los ojitos de mi nupe no son negros, son azules Parece el cielo estrellado cuando se cubre de nubes Me voy a comer un grano de los mejores de febrero Camilupe me la llevo, aunque a mi tierra no vuelva Me voy a comer un grano de los mejores de febrero Te dices a tu querido que yo a ti de veras te amo Te compré tu peina de oro y escobetita de plata Para peinarte los hilos que son los que a mi me matan Me voy a comer un grano de los mejores de febrero Yo a mi lute me la llevo, aunque a mi tierra no vuelva